Hey, Cosmo, ¿cómo estás? ¿Quieres aprender el alfabeto con nosotros? Órale, será fácil, solo canta con nosotros. ¿Listo? Uno, dos, tres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, Y, O, V, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien, Cosmo. Ahora vamos a aprender las vocales. Es algo diferente. ¿Estás listo? A, E, I, O, U, con M es Má, Mé, Mí, Mó, Mú, con P es A, C, P, O, U, con L es La, C, L, I, L, O, Lú. Muy bien, otra vez. A, E, I, O, U, con M es Má, C, Mí, Mó, Mú. Con P es Pá, B, D, I, O, U, con L es La, C, L, I, L, O, Lú. Y el psicólogo hiciste muy buen trabajo. Y ahora sabes todo el alfabeto y las vocales también. Si quieres, mañana vamos a cantar otra vez, ¿sí? ¡Gracias! ¡Gracias!